www.feyyaz.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nano, anda! ¡Volvés, Nano! ¡Nano! ¡Bien! ¡Ata! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! A la hora de levantarme ¡Gracias! 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 Pedí la fran ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡La concha de la lora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.